Buenas tardes, estamos en el santuario de Nuria, justo la tarde antes de la octava olla de Nuria, con el campeón vigente, Marc Pinchach. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido. ¿Dispuesto para intentar luchar por un doblete? Sí, bueno, dispuesto sí y preparado creo que también. Luego ya la carrera dirá, hay días y días, pero bueno, creo que la forma, bueno, estoy en buena forma. He hecho, la semana pasada competí en Italia en un maratón, hice segundo, detrás de Tadej Piu aquí, delante de Gesset. Y bueno, bien, bien, me encontré muy bien, creo que he recuperado bien y bueno, mañana la carrera dirá. Veremos. Para la gente que no te conozca muy bien, yo diría destacar que tienes una doble faceta deportista, por un lado, esquiador de montaña de élite, de puestos de top 10 en Copa del Mundo de forma habitual y de corredor de montaña. Si quieres, explícate un poquito la faceta de esquiador de montaña, que además en España el esquimo es poco conocido, quizá. Sí, bueno, es poco conocido básicamente porque, bueno, hay poca nieve, entre comillas y bueno, es un país que prioriza lo que prioriza, ¿no? Y bueno, y para mí correr en verano es una cosa natural porque, bueno, como no hay nieve en verano tenemos que seguir entrenando y entrenamos corriendo por el monte porque es la forma más natural y mejor de entrenarse para invierno. Bueno, y luego, pues bueno, la base que te da en invierno, el entreno que haces en verano, pues estás fuerte y es eso, que ibas a entrenar con gente que luego ganaba las carreras y veías que estabas más o menos igual y dices, bueno, pues no hagamos el capullo y también punto el dursado. Sí, hombre, de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo este año coincidimos tú y yo en los europeos de esquimo de Andorra y de la selección española que estabais allí yo creo que prácticamente corréis montaña todos. Sí, bueno, casi. O sea, está Neil Cardona y Orión, Marta García Farrés estarán aquí, Manuel Merillas, en fin. Sí, bueno, casi todos. Sí, sí, la verdad es que, bueno, son dos deportes que se complementan bastante bien. Yo, como mi objetivo es el invierno, esto hace que la temporada de verano quede muy reducida porque entre el descanso, después del invierno ponerte en forma otra vez para correr, nos hace que solo te quedan dos o tres meses para poder competir bien. Sí, pero bueno, ya los aprovechamos. Además, ese desarrollo paralelo de esquí y de trail, tú lo has vivido también en la famosa escuela de Font Romeo. Sí, sí, sí. Donde a día de hoy tenemos a alguno de los Cardona, pero por ejemplo yo, si recuerdo bien, en tu época coincidisteis tres nombres más que conocidos, ¿no? Estabas Mireia, estaba Kilian y estabas tú. Sí, sí, no, no, la verdad es que, bueno, tampoco creo que sea casualidad, ¿no? Que más o menos todos los que pasemos por allí estemos fuertes porque, bueno, el medio, el ambiente acompaña mucho. Luego también hay gente que sube allí y no está fuerte. O sea, no solo para vivir allí ya tienes que estar fuerte, lo solo tienes que acompañar de entrenar y entrenar bien. Y bueno, nosotros en principio estamos allí para el esquí de montaña. Luego lo otro, ya te digo, es una cosa, lo de las carreras de verano es una cosa, digamos, colateral. Eres casi la primera persona que me dice, ¿a quién quieres más? ¿A papá esquí o a mamá trail? Y eres la primera persona casi que me dice, no, yo soy más de esquí, me llega más. No, yo a mí me, yo si en verano se pudieron hacer carreras de esquí de montaña, haría carreras de esquí de montaña. Lo que pasa es que también el trail mueve mucha más gente, mucho más dinero y, bueno, también a uno le gusta tener reconocimiento, ¿no? Aquí mañana habrá un montón de gente, bueno, y animando y es una carrera que, digamos, para mí si mañana gano, pues será como, o hago segundo, o tercero, o lo que sea, será como un baño de masa, de multitudes. Y para mí el resultado que hago mañana tiene mucho más mérito entrar de los diez primeros en la Copa del Mundo que no se entera nadie. Sí, pero bueno, esto va como va. Laura Urgué creo que le debe pasar bastante lo mismo. Peor todavía porque su especialidad de kilómetro vertical es muy minoritaria. No, pero Laura Urgué, por ejemplo, terminó décima o novena en unos Juegos Olímpicos de esquí de fondo y creo que se ha hablado más de ella y se está haciendo más famosa gracias a los kilómetros verticales que hacen verano y no gracias a este noveno puesto en unos Juegos que comparar una cosa con la otra no es, o sea, no, es que está a otro nivel. Nadie sabía que Luis Alberto había sido un deportista olímpico en viatlón, por ejemplo. Sí, 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 no, no. O sea, totalmente desconocido. No, no, o sea, a ver, el trail tiene mucha movida mediática, pero a nivel hay otros deportes que hay mucho más. Y así ocurre, que cuando los esquiadores de montaña pasan al trail normalmente están siempre rondando a topiez. Sí, porque uno te pone muy en forma y luego el nivel, la exigencia que tenemos que tener en esquí de montaña para entrar dos primeros en una Copa del Mundo hace que, bueno, que tengas que estar fuerte. Bueno, tú además tienes la suerte, es casi una bendición, de estar encuadrado en el equipo de DINACI, que es precisamente una marca especialista en esas dos facetas. ¿Qué es lo que te aporta a ti el estar en un equipo oficial? Bueno, a ver, digamos que DINACI ha sido desde siempre una histórica del esquí de montaña porque la mayor revolución tecnológica de este deporte, que es la filación low-tech, la hicieron ellos. Bueno, esto hace que, bueno, que ya por tradición sea la empresa más importante con los mejores productos de esquí de montaña. Y luego desde hace tres años también tocan el tema del verano y esto pues hace, te da mucha tranquilidad y muchos, te ahorra a quebraderos de cabeza, ¿no? Porque tú sabes que vas a tener la misma marca en verano que en invierno, no tienes que preocupar de que luego si tienes una marca de bambas, una marca de ropa, una marca de esquís, una marca de botas, una marca de... Terminas allí con un hostia de... Tengo que llamar y tengo que llamar a veinte. Ahora de esta forma llamas a uno. Y digamos, te da esa tranquilidad de tener un buen material y luego, bueno, un apoyo y una tranquilidad para poder desarrollar este deporte al alto nivel que, bueno, requiere mucha dedicación y muchas horas entera. ¿De zapatillas? Aquí en veintiún kilómetros con un desnivel de dos mil positivos. ¿Qué llevas? ¿Las Ghost Evo, la Superfeline, la Pantera? Bueno, voy a la Feline Ghost esta. Bueno, es la más ligera que hay. Y bueno, la llevo básicamente porque es la más ligera. Y bueno, en carrera de veinte kilómetros tampoco tienes que ir a buscar ni protección, ni mucha protección, ni mucha historia. Sí, aparte también es una zapatilla muy llana que para bajar rápido me gusta porque las zapatillas muy altas. Luego, bueno, claro, es como ir con unas chancas que pierdes estabilidad. No es fácil torzarse un tobillo. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Fuerza mañana. Bueno, nos vemos por el monte. Gracias. Gracias.